Gracias. Gracias. Allí con su señora esposa observando el espectáculo. Qué lindo que es esto. Un aplauso de nuevo para el licenciado Gustavo Díaz de Vivar. Y le estamos diciendo que está la transmisión en directo en este mismo instante por la 105.1 que es de Cachaquísimo acá, Imperio. En directo están escuchando nuestros compatriotas en sus hogares este magnífico alto nacionalista que reverdecemos nuestra cultura en este magnífico homenaje que estamos ofreciendo a Don Ernesto Valle. Valle, Valle, saludame. Gracias. 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 Gracias.